amigos espero que tengan un bonito día hoy vamos a hacer unos guaraches pero para eso vamos a empezar a cocinar los frijoles aquí tengo una bolsita de frijoles que voy a usar estos ya tenemos el agua y vamos a lavar los frijoles para empezar a cocinarlos ahora sí ya los tenemos lavado lo vamos a agregar aquí en el agua le agregamos sal ahora sí los vamos a tapar y dejarlos aquí a que se cocinen los frijoles ya están los vamos a escurrir y los vamos a moler para nuestras salsas vamos a necesitar unos tomatillos verdes tres dientes de ajo un pedazo de cebolla un puñito de chile serrano y un chile jalapeño con un rollito de cilantro para acompañar tenemos aquí unos nopales cecina y la maseca aquí los chiles serranos estos ya están los vamos a atacar el ajo ya está los tomates también ya están los vamos a atacar ahora sí amigos vamos a moler el frijol ya está cocido para los que no tienen molinito pueden usar esto y listo amigos así ya tiene que quedar el frijol bien molidito sí ahora vamos a hacer las salsas aquí aquí vamos a poner el cilantro los tomates y los dos dientitos de ajo con el pedazo de cebolla bueno vamos a agregar esto también le agregamos una pizquita de ábalo de dos cucharaditas una poca de sal y ahora sí a molerlo y listo amigos ya tenemos la primera salsa así queda ahora molemos la otra aquí igual vamos a agregar los tomatillos un pedacito de cebolla un dientito de ajo y los chiles serranos al igual le agregamos dos cucharaditas de agua y la sal ahora sí a moler nuestra segunda salsa ya quedó quedó así y ahora vamos a preparar la masa vamos a agregar cuatro tazas de maseca aquí son dos y cuatro le agregamos sal una poquita de harina un cuartito aquí ya le vamos a agregar dos tazas de agua ahora sí a revolver aquí tengo una taza y media de agua más y le agregamos el resto tres tazas y media de agua y listo amigos así nos tiene que quedar ya tenemos las salsas y vamos a empezar a hacer nuestros guarachis la masa la garras del tamaño que vas a hacer tus guarachis le ponemos frijol la cantidad que tú quieras cerramos si tú no puedes hacerlos así ya puedes usar la máquina también ahora sí ya que los tenemos así al comal en lo que se está calentando hacemos los demás y y ponemos el otro en cuanto tú ves que ya de aquí se está poniendo amarito de las orillas que ya está listo para voltear lo volteamos no tienes el caldo de los frijoles porque si tus frijoles están resecos solamente le agregas un poquito más del mismo caldito para que los aguares y te queden más aguaditos así así es no tienes el caldito ahora si lo volteamos del otro lado hasta que queden bien cocinados nuestros nopales lo vamos a poner a ser solamente lo vamos a cortar aquí así en tiritas así así y les vamos a poner sal aquí tengo otro comal donde vamos a poner los nopales le vamos a poner la sal también aquí al lado vamos a poner la cecina que se vaya asando empezamos a prepararlos les ponemos crema si tú le quieres poner un poquito aceite también le puedes poner un poquito de aceite o manteca le ponemos la salsa también le ponemos queso fresco una la voy a hacer con salsa y otra sin salsa y ahora si amigos le ponemos aquí su cecina sus nopales y listo amigos así nos quedan nuestros guaraches ahora sí a probar a probar así quedó nuestro rico guarache así se ve por dentro con los frijoles la crema queda muy rico bueno amigos espero que les guste esta receta y nos vemos a la próxima adiós gracias gracias gracias